Hola, hoy les quiero contar que los dibujos se pueden separar de dos formas. Por un lado si son figurativos y por otro lado si son abstractos. Me imagino sus caras de no entiendo nada, no se preocupen, ahora lo explicamos mejor. Los dibujos que se llamen figurativos van a ser aquellos que reconozcamos de manera fácil, que quiere decir que la representación que veamos la vamos a entender, la vamos a reconocer porque está tomada de la realidad. Y no importa si esa imagen no es exacta, está distorsionada o es un dibujito, lo que importa es que al verla la reconozcamos. Ahora juntos vamos a compartir distintas obras de diferentes artistas, en este caso figurativos. Para comenzar tenemos a Frida Kahlo, seguramente muchos de ustedes ya la conocen, vamos a compartir tres de sus pinturas. Si miramos detenidamente podemos reconocer cada uno de los elementos que representan sus pinturas. En la próxima imagen veremos frutas, unas sandías que logró realizar. A continuación veremos obras de Raquel Forner. Ella tiene muchas obras figurativas, por más que no sean tan precisas podemos darnos cuenta que en esta imagen hay un rostro. En cada una de sus obras vamos a reconocer distintos rostros, felices, tristes, enojados, sorprendidos. A continuación tenemos obras del artista y muralista Pam Pam, para algunos también llamada Pum Pum. Todas sus representaciones siempre son figurativas, podemos identificar ahí personas, árboles, casas, por más que sean de tamaños inmensos, sus obras siempre son reconocidas. El último artista figurativo que vamos a ver es Milo Lockett. Puede ser que ya lo conozcan porque él pintó murales también, pintó un shopping muy importante y además él interviene a objetos cotidianos como platos, sábanas, ropa. Sus trabajos son figurativos, por más que sean simples podemos reconocer lo que estamos viendo. Todo lo contrario nos va a pasar con las pinturas que son abstractas, porque al verlas no va a ser fácil reconocer que están representando. Si vamos a reconocer por ahí líneas, puntos, formas, colores, pero no vamos a saber qué nos quieren decir. Muchos artistas relacionan sus obras abstractas con sentimientos y emociones, pero es probable que cuando las veamos no nos demos cuenta de lo que quieren decir. A continuación vamos a ver juntos obras de artistas que son abstractos. El primero de Jackson Pollock. Pollock lo que hacía era tomar pintura y salpicarla. Así como lo ven en las imágenes, él tiraba sus telas al piso y empezaba a salpicar con colores por todos lados. Esta es una de las obras más reconocidas de Jackson Pollock, salpicar telas completamente. Continuamos con las obras de Alexander Calder. Calder es reconocido mundialmente por la realización y la construcción de diferentes móviles. Sus obras son totalmente abstractas y podemos verlo en sus diferentes esculturas. Y por último nos encontramos con Piet Mondrian. Con solo ver sus obras nos damos cuenta que estamos frente a una abstracción total. Por más que vemos colores y algunas líneas, todo este trabajo es abstracto. ¿Y ustedes cómo se representan? ¿Abstractos o figurativos?